Este importante programa de atención al adulto mayor, que es el segundo mejor programa calificado en el Valle del Cauca, es ayudar a los medios de comunicación, a las personas de la administración, secretarios de despacho y desde luego las personas, nuestros adultos mayores para los cuales hoy queremos hacer entrega de esta importante inversión en el Centro Cuida del Barrio Belén. Y la mejor manera de nosotros hoy darle gracias a ustedes por todo ese trabajo es brindándoles estos espacios para que ustedes se atiendan de la mejor manera y como lo merecen. Esto es de ustedes, esto es para ustedes, para que lo disfruten, lo cuiden y sepan que en la Unión Valle hay administraciones que se han caracterizado por atender a la población adulta mayor como se lo merecen. De las cosas que yo me llevo en mi corazón, de las cosas que yo me llevo en mi mente hasta el último día de mi vida, es eso, yo de algo me he sentido supremamente orgulloso y es ser el alcalde de la tierra que a mí me vio nacer. Y hoy si de algo me siento yo orgulloso es de poderles entregar a ustedes estas obras que la van a tener y la van a recordar hasta el último día de sus vidas. Que Dios les bendiga, les siga dando salud, les siga dando esa alegría porque una vez es cuando puedo venir eso es lo que ustedes irradian, amor y cariño que es el que nosotros necesitamos para que esta sociedad se transforme. Y ustedes hoy representamos. Aplausos Gracias. La Unión, una historia de reactivación.